Arroz de Morelos En Morelos se produce el mejor arroz del mundo. Este documental muestra cómo desde las exposiciones universales del siglo pasado que lo reconocían hasta las condiciones actuales de competencia, los productores de arroz en el estado de Morelos han creado un saber, una tradición y una cultura únicas que han llevado a este alimento básico a alcanzar una denominación de origen.